Bienvenidos a Estudio de la Inteligencia Artificial, mi nombre es Gustavo. En el video de hoy vamos a hacer como una especie de continuación del video anterior de Canva, que si no lo vieron lo voy a dejar ahí como para que lo vean, que básicamente hace unos días Canva, para quien no la conoce la plataforma de diseño, para hacer un montón de tipos de diseños diferentes para libros, de hecho para las miniaturas de YouTube, para remeras, lo que sea, hace unos días o unas semanas atrás sacó más herramientas que fui mostrando en ese video que les comentaba, y había quedado algo pendiente que es lo siguiente, cuando uno está en la plataforma a través del Magic Studio, cuando bajamos, que todo esto es lo que fuimos viendo y mostrando en el video anterior, lo que van a encontrar es que empezó a trabajar como con partners, o se asoció con algunas páginas que ya tienen o plataformas que ya trabajan con inteligencia artificial. Entonces, la idea es que como el otro video me había quedado muy largo y no quería que se extienda tanto, es separar esto y en este nuevo video mostrarle cómo es que Canva trabaja a través de estas aplicaciones, y las ventajas y desventajas, porque la verdad que, si bien está buenísimo que en una misma página tengamos la posibilidad de trabajar con diferentes plataformas de inteligencia artificial, tiene algunas limitaciones si eso a mí tanto no me gustó. La primera de todas, que yo no lo dije en el video anterior, y la verdad que me lo olvidé, lo tuve que aclarar después en la descripción, es que para poder utilizar todas estas herramientas que vimos, hay que pagar el plan de Canva, o sea, hay que tener el plan pago, porque si no, no les va a aparecer la opción de poder utilizarla. Así que bueno, eso sería lo primero a tener en cuenta. Lo siguiente es que, por ejemplo, si yo entro en la primera, que es el motor de Dalí, también hice un video acerca de la comparación entre usar Dalí y Ideogram en este tiempo, así que también si lo quieren ver, lo voy a dejar ahí para que lo reconozcan dentro del canal. Lo que van a notar es que ahora, a través de Canva, yo voy a poder generar imágenes con el motor de Dalí. Fíjense que acá lo que nos está diciendo es que, obviamente, va a estar generado por Dalí, que es de OpenAI, lo que no especifican en ningún momento es qué motor de Dalí está utilizando. Si el último, que es el 3, o si está usando el 2.5. Pero bueno, en este caso, nosotros lo que vamos a hacer es empezar a probarlo. Nos va a decir algunas cosas que tenemos que tener en cuenta, como para poder empezar a utilizarlo, pero bueno, básicamente es decirle que queremos usar un nuevo diseño, decirle qué tipo de diseño o para qué lo vamos a necesitar, y acá aparece todo lo que sería Canva en sí. Entonces yo voy a bajar un poco y le voy a decir, por ejemplo, que en este caso quiero hacer una remera. Entonces le digo que me tome el formato o el tamaño para hacer un diseño de una remera. Entra inicialmente a la parte de Canva, pero después corrige y aparece el motor de Dalí. Una cosa también a tener en cuenta es que si en la parte del menú que estamos viendo acá al costado, seguimos bajando la parte de Apps, van a aparecer todas las Apps que vamos a ir viendo ahora. En este caso estamos en Dalí, pero perfectamente yo podría ir moviéndome de App en App. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es simplemente probarlo, pero esto básicamente es como utilizar Dalí desde Bing o desde OpenAI directamente. Nos va a pedir acá que pongamos algún prompt como para que genere la imagen. En este caso no voy a poner un prompt determinado, sino que le voy a decir que me sorprenda. Y esto lo voy a copiar y lo voy a utilizar después en la generación de las imágenes que vamos a ver en un ratito. Una de las cosas importantes a tener en cuenta en este caso es que si bien no estoy logueado a Dalí en sí, van a ver que abajo nos aparece que para la generación de estas imágenes vamos a usar un crédito de los 25 por mes. O sea, fíjense que es mensual. Yo ahora estoy en 11 de octubre y me dice que se va a refrescar estos 25 créditos el 31 de octubre. O sea que mes a mes solamente voy a poder generar un máximo de 25 imágenes. Cosa que eso a mí tanto no me gustó. Pero bueno, no importa. Vamos a ponerle generar. Vamos a ver qué es lo que genera y cómo se podría utilizar dentro de Canva. Muy bien. Esto que les voy a mostrar ya me pasó dos veces puntualmente. Así que dudo de que sea realmente internet en mi caso. Acá me está diciendo que no lo puede generar porque o tiene problemas de internet o las palabras que estoy usando no son las correctas o no están bien especificadas. Ninguna de las opciones me parece que es correcto en este caso puntualmente porque mi conexión de internet es correcta, funciona y de hecho si voy a Bing me genera las imágenes. Y en este caso también el tema de las palabras tampoco sería correcto porque yo le puse que me lo genere automáticamente la misma plataforma. Así que bueno, en este caso nos vamos a quedar con las ganas de ver cómo me genera la imagen Dalí porque ya es la segunda vez que lo pruebo en diferentes momentos y me tira el mismo error. Pero bueno, tampoco es algo tan complejo de pensar es simplemente una imagen que nos va a dar el motor de Dalí para que nosotros pongamos en la estructura de Canva y a través de todo lo que tiene Canva después poder trabajarlo. Pero esto mismo lo vamos a hacer ahora por ejemplo con la generación de imágenes que trae Google. Así que en este caso voy a cerrar y vamos a ir a la segunda de las opciones que es esta generación de imágenes de Google. Nos aparece una breve descripción de lo que hace después acá nos aparece quién es el creador en este caso Google y le vamos a decir que queremos hacer uno nuevo nuevamente nos va a preguntar qué estilo vamos a volver a poner remeras y nos va a entrar en Canva y de la misma manera va a aparecer primero lo clásico de Canva esto se va a corregir y ahora nos va a aparecer para poner el prompt dentro del motor de Google. Entonces voy a pegar el mismo que habíamos visto hace un ratito y le voy a decir que lo genere. Fíjense un detalle también acá abajo no vuelve a aparecer lo de los créditos son 25 yo ya usé un crédito justamente previo al video había probado la herramienta y también se actualiza el 31 al 10. Una cosa que vale la pena aclarar por las dudas como es el mismo número por ahí confunde no son los mismos créditos no son créditos compartidos yo tengo 25 créditos para utilizar con Dalí y 25 créditos para utilizar con Google no es que si uso uno de Dalí se me baja el de Google ni mucho menos esto como para aclararlo por las dudas. Les voy a decir que lo quiero generar y vamos a ver cuál es el resultado muy bien ahí ya nos generó un resultado esto simplemente yo lo elijo ahí ya nos aparece en el lienzo de lo que sería Canva y después nada tengo todo lo mismo de siempre de Canva como para poder trabajar sobre la imagen en este caso generada por el motor de Google vamos a volver entonces al menú principal y ahora vamos a elegir este que llama Mojo o Mojo ahí y después lo mismo si lo queremos hacer sobre un diseño que ya tengamos generado en Canva o si lo queremos hacer con un diseño nuevo voy a poner diseño nuevo y en este caso voy a cambiar no le voy a dejar el de la remera sino que le vamos a poner por ejemplo a ver voy a elegir Note Card como para generar no sé un QR o algo así si no saben cómo se utiliza o para qué se utiliza la plataforma sepan que tengo también un videito donde lo explico lo voy a dejar ahí como para que lo busquen en el canal sin ningún tipo de problema y si no pueden entrar perfectamente en la página de Mojo ahí ahí van a encontrar que pusieron como que está verificado que es una aplicación que está asociada con Canva así que todo esto obviamente que es oficial y es legal y después acá aparecen algunos ejemplos que podrían utilizar como la generación de imágenes que ya conocemos esto es lo que yo por lo menos mostré en su momento en el video que me parecía bastante interesante que es el generador de arte con QR o sea para poder generar un QR un poco más artístico que es lo que vamos a probar ahora y recuerden que en el caso que la quieren usar desde el móvil desde un celular también se puede descargar la aplicación que se encuentra en el App Store y también en el Google Play bueno yo lo voy a cerrar lo vamos a trabajar directamente con Canva y en este caso vamos a decirle por ejemplo que queremos hacer algo puntualmente como QR Art y le voy a decir que quiero que sea digitar y acá le vamos a poner lo mismo si el mismo prompt que venimos usando que es el prompt que nos había dado Dalí inicialmente y acá en el contenido del QR le voy a poner estudio de la IA bien le vamos a decir que lo queremos crear una cosa puntual que hay que tener en cuenta es que van a tener que loguearse a Mojo desde Canva ahí va a aparecer yo ya estoy logueado pero ahí le va a aparecer que se logueen con Google eso es gratuito no pasa nada pero fíjense que tienen 74 créditos yo ya usé uno para hacer una prueba así que inicialmente también tienen un límite de créditos para gastar muy bien y ahí ya lo terminó fíjense que este es el QR que genera si yo lo quiero agregar simplemente lo elijo y lo arrastro para el lienzo que nos da Canva y esto acuérdense que después lo pueden utilizar directamente en un formato o en un diseño de Canva en sí esto es lo que nos está ayudando es a través de un motor que no sea el de Canva sino en este caso el de Mojo poder hacer un diseño de algo y agregarlo dentro de nuestra plataforma de Canva que conocemos habitualmente así que es muy interesante fíjense que es muy lindo el arte que hace con QR a mí me gusta mucho particularmente tal vez elegimos algo que para lo que es un QR es muy complejo pero la verdad que es muy lindo lo que hace así que bueno me parece que también está bastante interesante esto yo lo hice con la sección de QR Art pero lo puedo hacer con Vision Art o con Infinity Art que es lo mismo pero son diferentes tipos de formatos para hacer una imagen puntualmente a mí lo que me gusta del de Mojo es el QR Art porque es el único por lo menos que yo encontré que hace un arte similar a este que estamos viendo así que me parece que está bueno y después volviendo para atrás también tenemos la posibilidad de trabajar con D.I.D. y recuerden que D.I.D. es una página que lo que hace es a través de avatares generados por Inteligencia Artificial hablen e interactúen en alguna presentación que ustedes quieran o en algún video entonces en este caso le voy a decir nuevamente que lo quiero usar con un nuevo diseño y de vuelta van a aparecer todos los templates de videos de lo que sería Canva se va a corregir y nos va a aparecer acá ahora D.I.D. E.I.Presenters entonces básicamente acá es elegir al presentador vamos a elegir a esta presentadora después le vamos a decir cuál es el texto entonces acá yo voy a decirle bienvenido a estudio de la inteligencia artificial después vamos a elegir el idioma en este caso le voy a decir en español argentina y después quién es yo en español argentina solamente tenemos Elena y Tomás o sea una mujer y un hombre vamos a elegir a Elena y después acá vamos a tener que generar el presentador para eso necesitamos un crédito gastar entonces me voy a tener que loguear para loguearse hay que conectarse directamente a la plataforma ahí ya fue logueado de forma correcta le voy a decir que quiero generar el presentador y eso me va a ocupar un crédito de los 20 que trae así que también tenemos una limitación y como siempre abajo aparece los precios en el caso que queramos subir nuestra cantidad de crédito muy bien ahí ya tenemos el resultado de la presentadora yo lo que voy a hacer ahora es descargarlo para ponerlo y que ustedes lo puedan escuchar tranquilos así que vamos a ponerle download y una vez que lo descargue lo van a ver bienvenido a estudio de la inteligencia artificial muy bien ahí ya tenemos entonces la parte del partner de DID el último que nos falta como para probar es movernos un poco para el costado y es MARF AI o inteligencia artificial con MARF que básicamente es agregar voces a partir de un texto o a través de un prompt lo que tiene particular es que vos le podes poner diferentes tipos de emociones o sea que sea una voz casual el que lo esté diciendo que esté enojado o que esté sea enamorado o amigo entonces vamos a probarlo vamos a decirle que queremos hacer un nuevo diseño nuevamente voy a elegir video vuelve a entrar en Canva sale de Canva entra en MARF y lo vamos a tener que conectar muy bien ahí ya nos conectó le decimos que tenemos el plan gratuito y acá tenemos entonces para seleccionar el lenguaje en mi caso vamos a ver si podemos seleccionar español bueno en mi caso si yo quiero seleccionar español por ejemplo solamente tengo la opción de español mexicano o español de España no está español argentino no importa vamos a elegir el español de México acá después tenemos los diferentes avatares sí muy parecido a lo que vimos recién le vamos a decir que vamos a usar a Raquel le vamos a volver a poner el mismo texto bienvenidos a estudio de la inteligencia artificial y acá le decimos bueno el estilo que me deja solamente es el general acá sí es verdad que cambia si yo por ejemplo elijo el inglés sí y elijo algún otro fíjense que acá sí tenemos otro estilo como para elegir sí fíjense que acá yo elegí a Miles en este caso y en el estilo tenemos prom, narración calmado bueno dependiendo de lo que uno elija en realidad es lo que va a poder utilizar o cambiar la emoción vamos a ponerle en inglés mejor y acá le voy a decir vamos a ver qué hace solamente para poder elegir otro estilo y le vamos a decir que lo diga de forma inspiracional acá le podemos decir la velocidad pues acá tenemos algo que es el pitch que son los pasos la verdad que nunca entendí del todo bien para qué sirve esto del pitch si alguien lo sabe déjenlo en los comentarios así todos nos enteramos pero la verdad que nunca supe bien para qué puede llegar a ser esto del pitch en lo que es la velocidad o en el habla entonces yo acá le voy a sacar le voy a poner normal vamos a poner cero si no cambia mucho y simplemente acá le vamos a decir que queremos generar la voz ahí ya lo agregamos con el add to design lo agregamos en el diseño entonces simplemente si le ponen play lo van a poder escuchar yo lo que voy a hacer ahora es descargarlo y ponérselo en este momento ahora muy bien la verdad que está bastante interesante todo lo que hizo Canva últimamente con todo lo que es relacionado con inteligencia artificial claramente están poniendo mucho énfasis a todo eso saben que es lo que se viene me parece y lo que todo el mundo va a terminar utilizando bueno como siempre les agradezco muchísimo que estén ahí del otro lado espero que les haya gustado el video y como siempre nos vemos en el próximo chau chau